¿Cómo están mis amigos de Amos del Retro? Espero que muy bien Hoy estoy en una ocasión muy especial porque les voy a contar acerca de las figuras de las tortugas ninjas Las tengo acá en mi mano, las figuras que salieron en el año 88, que hizo Playmates Y que llegaron a nuestro país, hubo muchísimas tortugas Seguramente te estarás acordando al ver estas acá que tengo en mi mano Que hubo, pero de todo en nuestro país, muchas que fueron truchísimas, muchas originales Hubo de todo, pero bueno, hoy te quiero contar especialmente sobre la primer línea de figuras Te la voy a estar mostrando, una a una Fueron 10 figuras que salieron en el año 88 Sería la primer wave, como se le llama ahora, la serie número 1 Así que si te interesa conocer cuáles fueron las 10 figuras Quedate acá conmigo, que te voy a estar mostrando estas hermosísimas figuras Que seguramente te van a traer muchísimo recuerdo Así que bueno, como no sé si ustedes saben Las tortugas tuvieron un inicio, salieron en un cómic Sí, las tortugas nacieron en un cómic en el año 84 Y poco a poco empezaron a tener popularidad Y de a poco se fueron transformando en los dibujos animados Porque ganaron tanta popularidad Que en el año 87 hicieron una tanda de dibujos animados Con muchísimos episodios Eso vino acompañado con las figuras o la tanda de juguetes Que hizo Playmates, como les decía, en el año 88 Ahí nomás, estaba de la mano, venía de la mano Como pasó con He-Man, los dibujos animados Con los juguetes o la línea de figuras Venían juntitos Así que, ¿qué pasó? Salieron las primeras 10 figuras que les voy a ir mostrando Acá en mi mano, ustedes pueden ver a Donatello Perdón, a Donatello Y a Leonardo, ¿no? Las tortugas Esta era el líder Leonardo era el líder ¿Se acuerdan que había una cancioncita? Que decía Llegan las tortuganillas Leo es líder Bueno, Donatello es inventor Bueno, acá tenemos a Donatello Que era el inventor de las tortugas De las cuatro tortugas Recordemos que eran cuatro, ¿no? Acá tengo otras dos más Mirá, tengo a Rafael Que Rafael era el personaje más solitario Por ahí, más rebelde de las cuatro tortugas Y me queda Miguel Ángel Que Miguel Ángel era el que era más divertido El más jodón Y que bueno Cada tortuga estaba ¿Se acuerdan que eran? Las tortugas estaban Los nombres Los sacaban de Leonardo da Vinci De Rafael De los pintores De los escultores Bueno Y la característica que tenían las tortugas Cada color Tenía diferentes Obviamente que lo identificamos Por el antifaz Y cada una tenía diferentes armas Vean que a todo esto No sé si lo pueden notar Pero yo las tengo así como puedo Para que ustedes vean La diferencia de colores en la figura Vean que Donatello como que es la más oscura Después le seguiría Leonardo en ese tono Básicamente más De verde Mugo Y después Se enteríamos a Miguel Ángel En un verde oscuro Digamos Un verde Este sería un verde inglés Creo Y El verde claro Lo tenemos a Rafael ¿No? Vean Es lo que le digo yo La diferencia en los colores Eso estaba buenísimo Que cada una No sean todas verdes iguales Sino que tengan diferentes verdes Bueno A ver Les voy a mostrar primero A Miguel Ángel Vean que venía con los nunchakus Además las figuras traían varias armas Eh Más random Pero bueno Yo acá les puse las armas que tenían Los dibujos animados ¿Cuáles eran las armas principales? Miguel Ángel Los nunchakus Y atrás vemos que tenía lugar Para guardar Eh Las armas ¿No? Cada uno Este tenía Hay cuatro No sé si se alcanza a ver Tiene ahí Cuatro lugarcitos Para que entren Los nunchakus Así que bueno Tenemos acá A Miguel Ángel Vean También Tiene como un espacio Ahí donde van Los dos Este está medio Tengo medio quebrado Y en cualquier momento Se me quebra el Eh Yo les decía a los tridentes Pero se llama Sai Esta arma Eh Es una arma japonesa Se llama Sai Bueno Para mí siempre van a ser los tridentes Seguimos con Eh Leonardo Vean que Leonardo También tiene ahí Para guardar las dos espadas Eh Y Finalmente tengo A Donatello Que tiene Solamente para guardar Un palo Eh Y Bueno Los que me preguntaban Por Eh Las Eh Articulaciones Voy a mostrar con Con este Con Leonardo Vean que Tenía Movilidad acá En las muñecas Y Después En los hombros Para arriba y para abajo Después acá En el codo No A ver No 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 En realidad era en el codo No en las muñecas Sino que en el codo Hace que Mueva para los costados Y las piernas Y las piernas Solamente Ahí Vean Vean el movimiento Que hace No Las piernas Eran como fijas Solamente se podía mover Acá Arriba y cerca De la cadera Un poquitito Pero bueno La movilidad era Medial limitada Las cabezas Si se movían Para los costados Solamente Era una movilidad Medial limitada Que por ahí Costaba Hacía Porque cada uno También traía Su pose Al pararlos Y Hacía que por ahí Costaba Que se queden paradas Las figuras No sé si a usted Le ha pasado Que por ahí Muchos La coleccionan Obviamente Son figuras de colecciones Ahora Y cuando las quieren Ubicar ahí En la vitrina Se les caen Yo tengo un lío bárbaro Porque Los pies Se complican Bueno Tenía algunos agujeros Que servían para Ubicarlo En algún vehículo Así que bueno Ya les mostré Las cuatro figuras Las cuatro tortugas Principales Ahora vamos con El maestro Splinter ¿Lo recuerdan? Esta sería la quinta figura Splinter Que venía también Con algunas armas Especiales Distintas las tortugas Venía con un arco y flecha Como pueden ver Y tenía su bastón Que en realidad Tenía escondido Como un Sí Un cuchillo largo No sé cómo explicarlo Una navaja larga Digamos Que lo tenía escondido Ahí En el En el bastón ¿No? Hacíamos así Lo guardaba Parecía que estaba Con su bastón Pero tenía un arma Escondida Y después tenía Una ropita de tela Como pueden ver Y movía La cola Para todos lados En realidad Para los Así tipo Ventilador La cabeza También Bueno Y los pies Ya eran Ya eran para adelante Y para atrás Nada más No tenían ese movimiento De las tortugas Que Hacía que se muevan Que se abran un poco Sino que era para adelante Y para atrás Bastante Más Básica La movilidad Después teníamos a Acá teníamos a Abril O'Neill Por ahí la figura Menos querida De la serie Porque Como todos saben Los chicos Preferíamos jugar Con las tortugas Con personajes Que tuviesen armas Y bueno Aunque Abril O'Neill Tenía acá Una pistola Escondida Dentro De su cámara Recuerden que Ella era la reportera Amiga de las tortugas ¿La recuerdan? Salía mucho también En los dibujos animados Y Bueno Nada Es una de las figuras Como le digo Menos querida Pero hay que tenerla Si querés coleccionarla Y tener toda la primera línea La tenés que tener Obviamente Después teníamos el villano ¿No? Que era Destructor Y también venía Con una ropa De tela Como traía Splinter Y Algunas armas Yo le puse Esta que está acá Que ni siquiera sé bien Que arma es Pero bueno Para identificarlo Porque muchas de estas figuras Venían con armas similares Todas Los buenos y los malos Así que bueno Le dejé esta arma Para tener un arma distinta A los demás Después bueno La movilidad acá Mueve la muñeca Como pueden ver La cabeza También para los costados Está medio Medio durazno Pero Y bueno Lo más llamativo De Destructor Es que vienen Vean con una pose Media rara Que este si Está complicadísimo Para poder Pararlo en la vitrina La verdad Yo tenía otro Y le quebré De querer endrezarle Las piernas un poquito Para pararlos Se las quebré Chao No lo pude arreglar más Así que bueno Nada Les recomiendo Que lo dejen así Lo paren como puedan El que lo quiere Dejar en la vitrina Para exhibirlo Porque si no Le va a pasar como a mí Se le rompieron las piernas Y Chao Quedó ahí Rengo para siempre Por otro lado Tenemos a Los Food Soldiers ¿Se acuerdan? Los soldados Bueno El ejército De los ninjas Que trabajaban ahí Que eran sus Digamos Sí Eran los soldados De Destructor Que Destructor Daba las órdenes Y los soldados Eran medios robóticos ¿Se acuerdan que jugábamos Al juego de las tortugas ninja En los arcades? Y estos aparecían Un montonazo De diferentes colores Y Le dábamos Y Cuando lo golpeábamos Es medio como que Explotaban ¿No? No, medio que explotaban Directamente Pero bueno Viene con Diferentes armas Vean que este Viene con Como si fuese Con una bola con pinchos Acá ¿No? Siempre me pregunté Porque es como que Es algo rígido Y esto generalmente Es como que Vienen siempre Con alguna Cadena ¿No? Y bueno Esto venía así Y Esta arma que Era media rara Pero es como que Se ve como si fuese Un tigre Un algo acá No sé si Que es Es como si fuese Un animal ¿No? Esta La mandíbula de un animal Un tiburón También puede ser Bueno Y Se le desarmaban También Las Acá esto No sé como se llaman Esto que Los cubre brazos ¿Eh? Pero bueno Estos En realidad Si querías tener un ejército Tenías que comprarte Un montón de figuras Pero bueno Pasa eso A veces con las figuras Que son Tipos soldados Muchos de los coleccionistas Se compraban varios Pero en su momento Aquí te vas a comprar uno Para tener uno Ya está Y después me quedan Los dos Mutantes Que son Bebop Y Rocoso ¿Se acuerdan? Este era un cerdo Y este Un Rhinoceronte Que Con mutágeno Hace Destructor Crea estas dos Esbirros Digamos Que luego ayudan A Destructor Para Combatir A las Tortugas Así que bueno Vean que Los dos Venían con Un escudo ¿No? Y con armas Este tiene Un rifle Este tiene como Una Una pistola Con un taladro Algo medio raro ¿No? Además de Un Cuchillo Este también tiene un cuchillo Dando vueltas Por ahí Pero bueno Se los quería mostrar Aparte este tiene Como unas Cartucheras Acá que lo pueden ver ¿No? Tiene ahí como No sé Que les cubre un poco Las piernas También Así que Es como si fuese Pareciera Unos caparazones De tortugas Si uno lo ve Bien Así que bueno Estas eran las Dos figuras Que completaban Las diez figuras Que salieron En el año 88 ¿Eh? Cuatro villanos Seis héroes Que Tuvo Esta hermosa Colección Además Como les decía antes Mirá Como bonus Te voy a presentar Esta ¿Se acuerdan que Andaban en patinete Las tortugas? Bueno Tenían este vehículo Que salió también Que Como pueden ver Tenía este Ventilador propulsor ¿No? Y que atrás Con este Sistema Que tenía acá Escondido Al presionarlo Es como que Sacaba Una patada Una patada Ahí Ninja Que servía Obviamente Para Luchar contra Los malvados Y esta patineta Obviamente Las ruedas Giraban Todo lo más bien Y como les decías Las tortugas Que tenían El agujero Ahí En Bajo el pie Vos podías Enganchar La Tortuga En el vehículo ¿Ven? Y te quedaba Impecable Así que bueno Lo que tengo acá también Que les voy a mostrar Que esto está Una locura Que es El Laván De las tortugas Esta es Una versión Que salió En los últimos tiempos Es una Un relanzamiento Que sacaron Después de mucho tiempo Yo como no tenía La original Conseguí esta Pero es Casi igual A la original Estas figuras Que yo les mostré Son todas Originales Son todas originales Los 80 No son figuras Que han relanzado Hace poco Porque Hay muchas Que han relanzado Hace poco Pero estas son Las originales Las que les acabo De mostrar Son las de aquella época Esto si es Un relanzamiento Con Obviamente Las tortugas Que vos podías Estaba buenísimo Como levantabas El techo Y jugabas Con las tortugas Podías jugar Acá Y Bueno Esta Podía entrar acá Todo Esto como que Se abría Ahí ¡Tac! No, no Y además Bueno Tenía sus armas Esto acá también Ven Se levantaba Es como que Se hacía un corazado Después La van No, no Hermosa Hermosa Es esta van Realmente Y traía también Unas Vean Unas bombas Estas bombas Son distintas La de remasterización De esta van Hicieron las bombas Distintas A la de los 80 Pero bueno Me voy a quedar Con esto en la mano Para cerrar el video Querías comentarle eso Que las figuras Un detalle Que me olvidé De comentarle Que las figuras Las primeras Salieron con La Cabeza Blanda Estas son figuras Que ustedes pueden ver Vean que le hundo La cabeza Así que son Con Cabeza Blanda Vamos a dejar esto Y Vean Que esta que tengo acá Es Con cabeza Dura Entonces Hay también Como que Una Diferencia Entre los Coleccionistas Que creo que Las cabezas Blandas Son más difíciles De conseguir Que con Cabeza Dura Porque claro Las que fueron Sacando después Las fueron Haciendo ya Directamente Con Cabeza De plástico Directamente Que Son Cabeza Dura Lo mismo Pasaron con Las figuras De He-Man Figuras con Cabeza De goma Y figuras Con Cabeza Dura Hicieron Así que Que bueno Nada Les quería comentar Eso que Hubo 10 figuras Que Hasta Ahora Son muy Buscadas Las figuras Originales Que bueno Que tienen Esa diferencia Que les decía De valor Entre Unas Son más Específicas Y Bueno Y ahora Han relanzado Muchas Figuras Así que Está bueno Distinguir Las que son Originales De las Relanzadas Aunque son Muy 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 Parecidas Si podes Conseguir Las relanzadas Queres tener Las tortugas No podes Conseguir Originales Las relanzadas Van Como piña Son Son una Muy Buena Opción Así que Bueno Espero que Te haya gustado Este Este video Esta historia De las 10 primeras Figuras De Playmates Recordemos Que acá En Argentina Hubo Muchísimas Pero Muchísimas Tortugas En ese Momento Y Muchísimas Venían Con unos Blisters Medios Raros Que Estaban Lo Dabas Vuelta Y No Decía Playmates Tenían Las cuatro Tortugas No más Eran Medio Que Vos te dabas Cuenta Que no Que como Que algo Raro Había Pero Las tortugas Eran Muy Similares Muy Bien Logradas Pero Eran Copias Eso También Hay Muchísimas Copias Dando Vuelta Así que Pero bueno Igual Cuando ves Un original Te puedo asegurar Que te das Cuenta Que la Figura Es Original Así que Bueno Como siempre Les digo Si te Gusta Lo que Yo hago Acá Querés Que Te cuente Otras historias Cosas De colección Cosas retro Bueno Suscribite a nuestro canal Que necesitamos Sumar Sumar gente Y Comentame Dale like Y Decirle a tus amigos Mirá Hay un loquito Ahí Que habla de cosas retro Muy copadas Estamos del retro Y así vamos Creciendo Y más gente No conoce Así que bueno Espero Les haya gustado Muchísimas gracias Como siempre Y nos vemos En un próximo Video Subtitulado